Pues bienvenidos a todos señores, aquí estamos en otro directo a ZJungla con el amigo de nuevo Swine que pasó a la siguiente fase, no me preguntéis cómo, no me preguntéis cómo porque es que no sé cómo hice para pasar con este tío a la siguiente fase, porque no es que sea un... a ver, es verdad que tiene la W que es un buen estup, la Q ralentiza... oye, como personaje no es malo, no es malo, pero no sé qué es lo que hice, la verdad es que no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice, vamos a maximizarlo siempre la Q, porque creo que es el que más daño aunque este sea el área, tenéis que tener en cuenta que el enfriamiento de este es que son 20 segundos lo podemos estar 20 segundos esperando para usarlo, así que entre la Q y la E prefiero subirme la Q que hace un poquito más de daño y luego aparte ralentiza, que esto no ralentiza así que, bueno, a ver qué tal se desmueve, eso si la E hay que subirla, porque si la usamos amplifica el daño contra él un 20%, es decir, que usamos E, U, U, y ¡pum! ¡Revienta! vamos a ir un poquito tanque, eso sí, llevaremos este personaje tanque y a ver qué tal se desmueve por cierto chicos, ¿qué pensáis, qué opináis de una baja en el trabajo así que te indemnigen? olé, primera sangre, muy bien, el Emao, el Emao Sobat vale, vamos a agitar un poco, agitar al Grandujo very fast, increíble Adiós me Muy bien, muy bien, ese Rengar es demasiado bueno, eh, está jugando en este nivel, eh, pero ya está en Challenger ya, escapa, bien, 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 y no es que esté gankeando Ramo, eh, está muriendo, es muy bien, perfecto, 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 bien, ole, el que faltaba, el que faltaba por morir, ya ha muerto, so good game, yes, y ya están llorando, no nos vamos a jugar porque hay que jugarlo, y aunque perdamos, pues oye, si perdemos, pues ya nos quitamos a este personaje en la jungla, que es bastante, bastante pesado, la verdad, es muy pesado jugar con este personaje, ya os lo digo yo, que es muy pesado, eh, vamos a hacernos el rojo, y vamos a intentar hacer un gankeo al amigo Tui, fijaos el daño que le hemos sacado, eh, vale, vamos a intentar, como hemos indicado anteriormente, bueno, es que esto se va a estar reventando, solo open, solo open, bueno, bueno, no, vaya daño, vaya daño, nice, report report rengar AFK el lo sé line so erasí versus tweet and cry espectacular yo lo sé yo lo sé no hay falta que lo digas nosotros vamos a seguir jugando porque porque es un inútil no quiera jugar no significa que nosotros no vayamos a jugar racha del enemigo asesinato doble enemigo bien fijaos como bajamos al bichito o le hemos puesto hay un buen pin bien ¿cuántos han quedado AFK? ¿todos? ¿todos AFK? esto es genial ¿eh? una partida de 6 minutos está muy bien claro que el rengar se está moviendo ojo ¡la partida de 6 minutos no 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 Yo doy las suertes Nuestra tarjeta ha sido destruida Qué gracioso Bueno, con un poquito de suerte Lo gané Qué potencia tenemos, qué potencia, por dios Yo no me había retirado No, con mis colones que yo aguanto aquí hasta el final Qué máquina Me ha reventado A una cifra te ha evitado un montón de daño Yo no me voy a reventar, yo voy a jugar hasta el final Y ya está Quiero que se quede en retira que se retire Que se vaya divirtiendo viendo el panorama Que se vaya divirtiendo La partida de... del amigo Swae La partida rápida y fácil para toda la familia La victoria aguarda La victoria aguarda Vuestra tarjeta ha sido destruida ¿Para qué? Ah, bueno Eh... no, a ver, no hay nada Llegad que podrá la vida La salida de... El momento de la paz La actividad está destruida 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 Pero no hay nada No hay nada Bueno, una partida cuanto menos entretenida, me gusta. Lo ha muerto de milagro el tweet, no se lo cree bien. Bueno, es algo habitual, ¿no? Para empezar el día, un tío que se queda cegado que lo voy a dar dos veces. Me he quedado sin malar en dos segundos, tío. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!